y vean por aquí amigos llegamos a el de Jackie Chan aquí están sus huellas y aquí está su firma hola hola amigos un saludo caluroso donde quiera que se encuentren hoy yo les saludo acá desde la ciudad de Hong Kong con esta maravillosa vista que se tiene acá vean ustedes que majestuoso este montón de rascacielos en medio de la naturaleza y hoy quiero mostrarles, quiero contarles una historia acerca de una calle llamada la avenida de las estrellas así que vamos a ver y bueno para ponerlos un poco en contexto del significado que tiene esta avenida de las estrellas aquí en Hong Kong voy a tomar como referencia el paseo de la fama que hay en Hollywood para aquel que no sabe es aquel lugar donde colocan una estrella y colocan la huella de una persona famosa que marcó un antes y un después ya sea en la actuación o en la música como por ejemplo por mencionar a alguien el caso de Michael Jackson esto es un ejemplo de cómo se ve aquí esto de muchas personas que formaron parte ya sea como actor como director etcétera en las películas aquí están sus huellas y aquí está su firma y vean por aquí amigos llegamos a el de Jackie Chan aquí están sus huellas y aquí está su firma y viene un poco de la historia de lo que él ha hecho y está haciendo ¡Gracias! 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 Vean por aquí llegamos a la de Bruce Lee que es una persona que muchos conocemos y que es un ícono de la actuación aquí en el continente asiático Y ya vemos que en Hong Kong tiene su lugar Imagino que no está la huella Porque cuando decidieron colocar las placas Pues ya él había fallecido Y en este paseo de la fama También van a encontrar la estatua de McDool El cerdito más famoso de Hong Kong Y junto a ella podrán apreciar esta magnífica firma Junto con un poco de la información de este dibujo animado Y así llegamos al final de este video Desde esta maravillosa ciudad me despido de ustedes No me queda más que decirles que me dejen su like Déjenme en su comentario Y sobre todo denle en compartir Para poder llegar a más personas Hasta luego